Sí, hija, está bien, está bien. ¿Pero qué le vas a decir, hija? Que tenga cuidado, que lo van a matar. Sí, pero no le puedes decir que yo lo mandé matar. Tienes razón. ¿Qué le inventó? No sé, mira, primero averiguas si está en su casa y después, después ya sé lo que tengo que hacer, hija. Hija, perdóname. Perdóname, hijita. Yo voy a hacer que te sientas orgullosa de mí. Bueno, ¿quién habla? Casandra. ¿Puedo hablar con Tomás? Habla Melisa. Mi papá no está. ¿No sabes a dónde fue? ¿Por qué? Es que me obligé a hablar con él. Fue a ver a Estela el hospital. Bueno, ¿estás ahí? Bueno, sí, perdón. Bueno, bye. ¿Qué pasó, hija? Tomás fue al hospital a ver a Estela, papá. ¿Tienes el teléfono del hospital? ¿El hospital? Por aquí lo debo tener, me lo dio Santander el otro día. ¿Qué quería Melisa? No sé, ¿ah? Hablar con mi papá. Dijo que le urgía. Qué raro. Bueno, ¿qué onda con resignación, eh? ¿Por qué no abre la puerta? Qué sabe. Voy a abrir yo. ¿Eh, sí? Hola. ¿Cómo va, Alessandra? ¿Qué? ¿Vienes a ver a tu amada Alicia? Alessandra, yo... No, 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 no. A mí no me expliques nada. Ándale, pásale. Pásale. Vamos a bajarla para hacer unos estudios, señora. Lo que usted diga, doctor. Estoy en sus manos. De todas maneras, quiero decirle que su recuperación ha sido magnífica. Cuidado. Ay, doctor, por cierto, no le he dado las gracias por haberme salvado la vida. Que Dios lo bendiga. Es necesario, señora Santillana. Es mi deber. Gracias. A ver, a ver, a ver. Con cuidado. Gracias. Ay, ay, ay. Con cuidado. Ay. Eso es. Gracias. Ahora. Ajá. ¿Qué? ¿Vamos? No contestan en el cuarto de Estela, papá. No te preocupes, hija. Yo lo voy a arreglar. ¿Qué vas a hacer? Quiero que vuelvas a estar orgullosa de mí, como tú me lo pediste. Quiero volver a ser tu papá. Desde siempre. Papá. No, no. No, no. No, no. Yo lo voy a arreglar. No, no. Yo. 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 Quiero que vuelvas a ser mi papá. Quiero al Roberto Álvarez de antes. Ese hombre que yo admiro. Ese hombre extintoso y maravilloso que yo adoro. ¿Qué? ¿Ya viste? Es Tomás Santillana. Hola. Hola. Espérate. ¿Me puedes dar un autógrafo, Tomás? Sí, no, no, con gusto. Ay, qué emoción, caray. ¿La pluma? No la encuentro, no encuentro la pluma. Oye, ¿no me puedes prestar una pluma? Gracias. ¿Tu nombre? Alejandra. Muchas gracias, Tomás, ¿eh? Suerte. Bye. Vámonos. Oye, jefe, ¿y cuándo va a repartir la pachocha, eh? Cuando terminemos con el trabajito. ¿No se vaya a hacer rosca, jefe? ¿Tú creas de mí, no, pal? No, pues, ¿cómo crees? Nomás que es mucha lana la que les dio el licenciado y, pues, no vaya a ser que nos haga de chivo los tamales. Vas a tener tu lana, no, pal. Pero no más y todo sale bien. No, no. No les importe, yo ya me voy. Los voy a dejar solos para que así platiquen. Voy a terminar de empacar. ¿Empacar? Sí, Ricardo. Cassandra le dijo anoche a mi papá que se va de la casa. Qué desesperación. ¿Por qué no nos dice nada? Bueno, ya cálmese, doña Chelo, por favor. No me calmo, Arturo. Esto no hubiera pasado si tú no hubieras engañado a mi niña. Ya me lo dijo. Pues, te lo vuelvo a repetir. ¿Por qué abusaste una vez más de mi hija? Ya se lo dije. Estaba completamente borracho. Y si a esas vamos, más bien fue ella la que abusó de mí. Qué cínico eres, Arturo. Ahora resulta que mi hija abusó de ti. Eso no te lo cree ni tu abuela. Creo que ya basta, ¿no? No. No, Arturito, no basta. Me vas a escuchar. El niño rico estaba muy deprimido, ¿verdad? Porque se enteró que la chava rica a la que él ama prefiere al niño pobre. Qué horror. Qué humillación. El niño pobre le gana a la chava al rico. Ah, ahí está a la niña pobre siempre lista para consolarlo. ¿Y qué hace el infame? ¿Abusa de ella cuando se le da la gana? ¿Por qué, desgraciado? ¿Qué crees? ¿Que mi hija es un juguete? ¿Una cosa que puedes tomar y desechar? No, Arturo. No es un objeto. Es un ser humano. ¡Un ser humano! Cállate a Chelo, por favor. ¡Cállate! No me voy a calmar. No me voy a calmar hasta que tomes en serio a Linda. Hasta que la trates como persona. Hasta que le des un lugar. No sé qué hacer, Ricardo. Estoy muy confundida. Ahora resulta que Casandra se va de la casa por mi culpa. No, Alicia. No es tu culpa. Sí. Sí, Ricardo. Es mi culpa. Yo debería de olvidarme de ti. Pero no puedes. ¿Por qué sientes algo por mí? Ya no sé ni lo que siento, Ricardo. ¿Qué? ¿Sabes a lo que vino Linda? Me dijo que anoche hizo el amor con Arturo. Eso ya lo sabíamos. Te lo dije. Pero eso no es todo. ¿Sabes por qué me peleé con ella? Porque estaba celosa, Ricardo. Terriblemente celosa. Mira, Alicia. Como yo veo las cosas, Arturo no vale la pena. ¿Cómo es posible que a las primeras de cambio se haya ido con Linda? Ahí está la prueba de que Arturo no te ama, Alicia. Entiéndelo. Pero yo sí lo amo, Ricardo. Y tú lo sabes. También me amas a mí. Yo sería incapaz de hacerte lo que te hizo Arturo. Ay, Ricardo. Cada vez estoy más confundida. ¿Qué voy a hacer? No puedo dejar que Cassandra se vaya de la casa. No es justo. Tampoco es justo que renuncies al amor, Alicia. Tú sabes lo que ha sufrido. Pobrecita de mi hermana. No es tu culpa, Alicia. No es tu culpa. Ay, ya lo sé. Pero sí está en mis manos remediarlo. ¿Quieres volver a terminar nuestra relación por Cassandra? No sé. No tendría caso, Alicia. Yo estoy enamorado de ti y no de Cassandra. ¿Y por qué no? ¿Qué tal y con el tiempo a lo mejor... Mira, Alicia. Esto ya no me está gustando. Bueno, tú sientes algo por mí. Y es una tontería mandarme al diablo por Cassandra. Porque sientes celos de que Arturo y Linda se hayan acostado. Pero si quieres terminar lo nuestro, hazlo ya. Y deja de estar jugando conmigo. Híjole esto que es. Esa mugre huele horrible. Pues sí, Recy. Pero el abono de borrego es muy bueno para las plantitas. Guácala. Oye, Recy, volviendo al tema. Ya pensaste bien, bien lo que hablamos en la cocina. Pues no hay nada que pensar, toques. Yo adoro a mi policía. Es el hombre de mis sueños. Pues eso no lo dudo. Pero ¿tú crees que los sentimientos sean mutuos? ¿Que sientan lo mismo el uno por el otro? Bueno, pues eso sí no sé. Cuando vino mi hermano Poncho, pues él le dijo que me quería. Y después me pidió que fuéramos novios. Bueno, pues eso no es ninguna garantía, niña. Teniendo al Poncho enfrente, cualquiera dice que te adora con tal de no seguir viéndole la cara. ¿Y qué tiene de malo su cara? ¿Cómo que qué tiene de malo? ¿Qué tiene de bueno su cara, hombre? Pues está re feo. Mira, es como para darle un susto al miedo. O como yo, que yo ando abonando, ¿no? Y él anda sembrando, pero el pánico. Mira, lo que yo te quiero decir, Resi, es que te cuides. Mira, tú misma dijiste que las manos del Gerardo eran traviesas. Mira, escúchame. Antes de... Bueno, ya sabes, ¿no? Antes de ya sabes qué, ¿no? Asegúrate bien, Resi. Asegúrate. ¿De qué? Pues, ¿de qué te quiere? Claro que la quiero, Sebastián. Así como querías a Fernanda, a Guadalupe, María Elena, Rocío, Susana, Ana Laura... ¡Ya, párale! Bueno, es que es la verdad. Tú cambias de chava como de pantalones. Eso era antes, Sebastián. Ah, resignación me ha hecho cambiar. Ay, sí, cómo no. Hasta que aparezca la siguiente chava en la lista, ¿no? No, de veras. Mi resignación es una chava muy especial. Yo sería incapaz de engañarla. No me amenaces, Ricardo. Perdóname. Pero es que no quiero seguir sufriendo, Alicia. Ay, ¿qué quieres que haga? Que te decidas. Vamos a intentarlo. Por favor. Ay, es que no quiero hacerte daño. ¿Qué tal si lo intentamos y las cosas no resultan? ¿Qué tal si me decido y luego me doy cuenta que Arturo es el amor de mi vida? Yo estoy dispuesto a correr el riesgo. Pero el chiste es intentarlo. Por favor. Sí. Yo te ofrezco toda mi vida, Alicia. Lo único que te pido es una oportunidad. Dame esa oportunidad. Creo que la merezco. Quiero que te hagas ilusiones. Está bien. No te prometo nada. Ya lo sé. Está bien. Vamos a intentarlo. Te amo, Alicia. Te amo. Estuvo bueno. No voy a permitir que me lo quites, Alicia. Voy a pensar en algo definitivo. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo.